Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Por ley de garantías, sea plaza de marcación y señalización en vías de pasto En zona rural del Encano, Defensa Civil encuentra a dos hermanos que estaban desaparecidos Uno de ellos murió Puesto de votación de Alcaldía Municipal de Pasto Vuelven nuevamente a funcionar en Colegio San Juan Bosco para elecciones presidenciales Secretaría de Salud intensifica operativos de control para hacer cumplir los espacios libres de humo de cigarrillo Gran Marcha por el Respeto a la Vida Realizarán en Pasto estudiantes de la Costa Pacífica Nariñense Informativo Municipal Con Janet Bastidas Erika Mera Y Olmedo Bolaños Junior La Alcaldía de Pasto les da la bienvenida al Informativo Municipal Debido a la ley de garantías, la Subsecretaría de Movilidad de Pasto No ha podido adelantar jornadas de señalización y demarcación en diferentes sectores de la ciudad Estancadas se encuentran las obras de demarcación y señalización en todas las calles de Pasto Esto debido a la vigencia de la ley de garantías La cual impide adelantar contrataciones directas Y celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos Por parte de todos los entes del Estado En la entrada en vigencia de la ley de garantías Pues se ha suspendido este proceso Ya que la Secretaría de Tránsito En los últimos años Vino desarrollando el programa de señalización A través de contratos Y de servicios generales Y obviamente por tema, vuelvo y repito De ley de garantías no hemos podido contratar Una vez terminada la vigencia de esta ley La Subsecretaría de Movilidad Realizará campañas de demarcación y señalización En los sectores más neurálgicos A excepción de la vía Panamericana Sur Debido al deterioro de la malla asfáltica Que no soporta por más de tres días La pintura utilizada La Secretaría de Salud Municipal Continúa impulsando los operativos de control Para hacer cumplir con lo dispuesto En la resolución 1956 del 2008 Referente a los espacios libres de uno Propiciar hábitos saludables Y hacer respetar lo dispuesto En la resolución 1956 del 2008 Sigue siendo uno de los principales propósitos De la Secretaría de Salud Municipal Realmente la respuesta de la comunidad Del municipio de Pasto Ha sido bastante buena Bastante bien recibida Bastante bien acogida De hecho podemos decir Que tanto en los espacios públicos Como privados En los sitios de diversión Y todo Ya se contemplan conductas Que respetan las medidas De espacios libres de humo de cigarrillo Por eso los operativos tendientes A hacer respetar espacios libres De humo de cigarrillo Ya están dando resultado Esto sin atentar Contra el libre desarrollo De la personalidad Pero si para evitar efectos nocivos En personas no fumadoras A pesar del positivo resultado Que dejó el puesto de votación De Alcosto En los pasados comicios electorales Esta vez las elecciones presidenciales Se volverán a hacer En el Colegio San Juan Bosco Más de 33 mil sufragantes Que acudieron al puesto de votación De Alcosto En las pasadas elecciones Ahora tendrán que hacerlo nuevamente En el Colegio San Juan Bosco Según la registraduría El motivo de fuerza mayor Obedece a reestructuración En las instalaciones La parte de la división Político-electoral del municipio Se conserva A excepción del puesto censo Como lo habíamos dicho Con anterioridad A las elecciones de congresos Se iba a hacer un ensayo Por parte de la registraduría Desde el punto de vista electoral Los resultados fueron positivos Sin embargo Por razones de fuerza mayor La empresa Alcosto No está en disponibilidad Mientras tanto La registraduría Coordina la logística En el lugar Para evitar inconvenientes De ubicación De las mesas de votación De las elecciones presidenciales Con ayuda de expertos caninos Socorristas de la defensa civil Y el cuerpo de bomberos de pasto Encontraron y rescataron A los hermanos Guerra En zona rural Del corregimiento del Encano Tras 48 horas De desaparecidos Por el estado de hipotermia Uno de ellos murió en la zona Al parecer El clima les jugó Una mala pasada A los hermanos Guerra Quienes motivados Por el paisaje Del bello Puerto del Encano Decidieron adentrarse Hasta el sector rural Pero lo que en principio Les pareció una aventura interesante Pronto se convirtió En una pesadilla A pesar de ser oriundos Del corregimiento La zona gréstica Y la espesa neblina Les impidió regresar Con el transcurrir De las horas Más de 48 Familiares Amigos Comunidad Y expertos socorristas De la defensa civil Y bomberos pasto Iniciaron labores de búsqueda Pero la primera Fue en fructosa Por lo que hoy Muy temprano Con ayuda de expertos caninos Reanudaron la tarea Después de que se repició El reporte De la pérdida La extravío De los dos jóvenes En el Cerro Tábano La defensa civil Del encano Se movilizó Hasta el sitio Con 15 voluntarios A iniciar la búsqueda Junto con la comunidad De la vereda El día de ayer Fue imposible Continuar la búsqueda Después de las 3 de la tarde Y se tuvieron que regresar Por mal tiempo En el día de hoy La defensa civil Envió Cuatro dúos caninos Y un funcionario Para que se pongan Al frente De la búsqueda De estos dos jóvenes El esfuerzo mancomunado Dio resultado Tras escalar Montañas y cerros Los brigadistas Ubicaron su rastro En medio de matorrales Juan Carlos Y Darío Guerra Intentaban sobrevivir A las bajas temperaturas De la zona En estado de hipotermia Fueron rescatados Pero infortunadamente El hermano mayor Falleció en el camino Para evitar La falsificación De la moneda colombiana El Banco de la República Viene impulsando Su campaña Denominada Billetes y monedas Valor y arte Después de una teoría Viene la práctica Toque Mire Gire Y compruebe Recuerde Toque Mire Gire Y compruebe De esta manera Funcionarios del Banco de la República Explican paso a paso Las maneras Para comprobar Si un billete O moneda Son falsos Esto hace parte De una campaña educativa Que a lo largo del país Se viene promoviendo Para combatir La falsificación Se ha hecho Estadísticas De que por cada Un millón De piezas auténticas Hay 45 Piezas falsas Pero Realmente Si la gente Supiera los elementos Conociera los elementos De seguridad Es muy fácil Detectar No se necesita Ser un experto Para conocer Los billetes auténticos Son cuatro métodos Para conocer La originalidad Del peso colombiano La campaña dice Que hay que tocar Los billetes Tocar para sentir El relieve La textura Del papel El papel Que es 100% De fibra De alcodón Importado Tintas importadas Y fabricadas Exclusivamente Para el Banco de la República La otra parte Dice Mirar Para mirar Las marcas de agua Los hilos de seguridad Girar Para mirar Los cambios De color Y comprobar Comprobar Si existe duda Mirar Comparar Un billete Bueno Con un billete Falso Para el común De las personas Con estas capacitaciones Se aprende a manejar Mejor la moneda Y el billete La impresión De los billetes Así como la Metida de billetes falsos Nos perjudica A todos los colombianos Conocer a fondo Cuáles son las características Que dan la autenticidad De los billetes Ya que esto permite Que los billetes falsos No se emitan Durante el comercio Y pues disminuya Todo el tráfico Del billete De la moneda falsa En nuestro país La campaña va encaminada La responsabilidad civil Social Para que la gente Conozca los diferentes Elementos de seguridad Y reconocimiento Del billete Además del correcto Cuidado Que se le debe hacer Y a partir de este Miércoles 5 de mayo Comienza a regir El decreto 0196 Que restringe la circulación De parrillero hombre En motocicleta Si bien la norma Que entrará en vigencia A partir del 5 de mayo Del presente año Ha generado controversia Algunas mujeres De San Juan de Pasto Aplauden la medida De la alcaldía Pasan con la moto Y le pasan Jalando el bolso En este sentido Claro Está bien Que hay mucha delincuencia Ahorita Con tanta delincuencia Que no se sabe Ni qué hacer El decreto 0196 Busca minimizar Los altos índices De inseguridad En la capital de Rariño Especialmente hurtos Cuyas principales víctimas Son mujeres Los delincuentes Que aprovechando De la agilidad Y de la velocidad Que pueden lograr Con la motocicleta Le atracan Especialmente a mujeres Robándose sus bolsos Pero sobre todo Generándoles lesiones Muchas veces Arrastrándole a la gente Aparte de que Obviamente Tenemos fenómenos De sicariato En motocicletas Sumamente fuertes La prohibición De parrillero Hombre mayor De 14 años Aplicarán En el casco urbano De la ciudad Las 24 horas del día ¿Está de acuerdo Con el decreto 0196 Que restringe El parrillero Hombre mayor De 14 años? Participen En nuestro foro virtual En la página www.pasto.gov.co Háganos conocer Su opinión